Sin perfecto y sin energía eléctrica se encuentra la telesecundaria Ramón Flores del Porvenir, denunció Dalia Elizabeth Rodríguez, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia. Dijo que los ladrones aprovecharon el año pasado de la pandemia para saquearla y desde entonces el centro escolar está en muy malas condiciones y las distintas autoridades, entre ellas las educativas, no le han hecho caso a sus peticiones de ayuda. Habla Dalia Elizabeth Rodríguez, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia de la Telesecundaria del Porvenir. Prácticamente el año pasado ya ve que lo de la pandemia quedó saqueada en la escuela, no tenemos luz, no tenemos prefectos, no tenemos intendencia y prácticamente la sociedad de los padres no podemos, pues con todo el trabajo que hacemos no alcanzamos a recabar fondos para que la escuela esté al 100 y hemos pedido apoyo al municipio, al estado y hasta ahorita no nos han brindado ningún apoyo. Dalia solicitó el respaldo de las autoridades para que sus hijos desarrollen sus actividades en mejores condiciones y es que las instalaciones están en muy malas condiciones, reiteró Dalia Elizabeth Rodríguez a quien escuchamos de nuevo. El día que gusten pasar a ver y checar las instalaciones que están en muy malas condiciones, ya le hemos hecho llegar oficios aquí al municipio y al gobernador y hasta ahorita no hemos tenido ninguna apoyo. ¿Está saqueada, la saquearon? Sí, pues nos quitaron lo que le digo, todo lo que es luz, computadoras, televisiones, este, las proyectores, todo. Entonces, todo el año pasado no hubo luz. Hubo clases y los niños estuvieron acudiendo así, sin luz, así que imagínense, hubo, había días que los niños, este, pues les daba el golpe de calor. En esas condiciones es difícil llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.